¿Tú de local? Sí, porque vemos mucha expectativa. El hecho de jugar por primera vez acá y el haber ganado en la gira, me parece que la gente está muy entusiasmada y eso te crea un cierto sabor distinto, diríamos. ¿Esto de haber robado un triunfo de visitante, digo, es el preludio del petrolero que se va a ver en este torneo? El torneo es muy largo. Siempre ganar de visitante es muy difícil, no se da habitualmente. Nosotros pudimos conseguir un triunfo, un muy buen triunfo, que ahora hay que defenderlo con una localidad fuerte. El torneo es muy largo, pueden pasar mil cosas. Me parece que acá lo más importante es llegar a la parte final como corresponde. Huracán de Trelew, ¿qué resistencia le puede ofrecer al petrolero? Es uno de los candidatos. Yo creo que este año se va a dar un básquetbol muy bueno porque los equipos han invertido mucho para poder llegar arriba. Huracán es uno de los candidatos. Ha invertido mucho dinero para eso. Y nosotros, bueno, dentro del presupuesto que tenemos, formamos un equipo que lo primero que hay que hacer es competitivo, creo que lo somos. Así que eso no da un acerto de la arquividad. El tema de la localidad es muy importante, ¿no? Para lo que se viene, para lo que resta del torneo. Siempre, siempre la localidad es importante, siempre ser local es un punto extra para el equipo local. Lo tenemos que usar a favor. Toda esa expectativa que hay, todas esas ganas de la gente, lo tenemos que usar a favor. No tenemos que entrar a demostrar nada a nadie, al contrario. Así que lo más importante pasa por que el domingo estemos listos. ¿Plantel completo? No. No, eso me preocupa. Tenemos al base titular Castec, que viene con un problema en el hombro del último partido. Si bien le hemos sacado resonancia y demás, no creo que llegue. Si llega, va a llegar muy limitado al partido del domingo. Casualmente hoy a la tarde tiene el médico de nuevo, kinesiología y demás. Y bueno, hay que ver la evolución. Es un golpe, un golpe muy importante, que tuvo en el último partido en Patagonia. ¿Cuál es el fuerte de este petrolero? Me parece que la actitud, la parte defensiva. Nosotros somos un equipo rápido, defendiendo. Queremos imponer un ritmo de mucha versatilidad en todo el campo. Me parece que llevamos al rival a jugar a una velocidad que no puede. Y ese es el primer objetivo que tenemos.